Hola nos fuimos a cubrir el festival de la carreo y la hipocresía por el botín en el estado de México, camiones y camiones por las avenidas principales después de recorrer tres eventos en el día, despilfarro de recursos en borras, y los caciques quedando bien con la doña Delfina, la hipocresía de siempre, barberos cercanos acaparando poder por pésimos que sean los resultados que han dado, y el grueso de los asistentes, gente con poca educación, mucha necesidad, poco criterio lo cual los hace altamente manipulables, el amor fingido, la sumisión, los caciques y mala famas de ingenio, Darwin y Daniel Serrano, una Delfina impuesta e incapaz condenando al estado de México a lo mismo de siempre. Yo creo esta gente por su poco criterio y necesidad no son conciertes del daño que le hacen a su país al no exigir a sus dirigentes y solapar a cualquiera enfrente, ya perdieron grandes municipios por no trabajar bien y no entienden. Basta de aplaudir como focas, dodos hipócritas abrazando ancianos, niños y discapacitados, menos porras y más cuestionamientos, menos propaganda y mercadotecnia y más ideas y reflexión. Dirigir un estado implica impactar la vida de miles de seres humanos, no aprovecharse de ellos. Ya sabemos que el PRI tiene 100 años haciéndolo, veremos si realmente les indigna y hacen que paguen los muchos que la deben, se requieren más policías honestos y capaces, apoyo a artistas no solo raperos, Doña Delfina no tiene idea de nada. Son dinámicas aprendidas del PRI, donde los gandallas les toman el pelo a la gente, palabrería hueca que revelan el nivel que tenemos como país. Ojalá toda esta gente exija a sus dirigentes, no dejen que sigan los que no den resultados, les hagan exámenes de control de confianza a aspirantes, gente preparada, honorable y que se regulen los lazos sanguíneos y compadres ungañan cargos por arrastrarse en campaña. México merece más que esto, el PRI se tiene que ir pero ellos no son la solución. Para Noticias Claras América, Mónica Serrano Sánchez.